Saludos muchachos, bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cagruz. Saludos a la matrícula, la M más poderosa del internet. Muchachos, Scrooge sacó una canción. Oye, la matrícula, pero ¿dónde está el logo de la matrícula? Míralo ahí, la matrícula. Roberto, yo quiero ser de la M. Papi, pues suscríbete, cabrón, eso es lo que tienes que hacer, suscríbete y ya. Oye, Scrooge sacó una canción, Scrooge de Venezuela, duro. Lo hemos reaccionado aquí antes. Sacó una canción que se llama El Silencio de los Niños. Está todo el mundo hablando de eso. Eso hay que hacerle la reacción, papi, porque... El Silencio de los Niños. Dice aquí... Visual... Gabo fue el director. Producción visual, Cristofoto. Producción musical, Timero Street, Geometrics, Raciel. Oye, vamos para encima. Scrooge. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante, Scrooge. El Silencio de los Niños. O tiene una advertencia que dice... El contenido visual de este clip puede resultar molesto para muchas personas, así que debemos resaltar que lo expuesto en este material es totalmente ilustrativo y que cuya actuación fue realizada bajo el consentimiento de sus padres y representantes. La actriz no sufrió ningún daño físico ni psicológico en la realización del material, siempre acompañada de sus representantes. parece que está fuerte el video. Scrooge. El Silencio de los Niños. Centado en la sala de espera de un hospital de la zona mirando como muchos lloran, viendo como mueren personas. Gente pidiendo dinero, pues su medicina resulta costosa. Se acerca una niña y me dice, Señor, ¿me compra una rosa? Me puse curioso y yo le he preguntado cuál era su edad. Me dijo tenía ocho años y le pregunté por mamá. Me dijo que estaba en su casa, que no podía caminar, pero cuando pregunté que ya tenía la niña de una, se puso a llorar y yo me puse alerta. Le dije, princesa, ¿por qué no me cuentas? ¿Qué tiene tu mami? ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no me cuentas? Me dijo que la regañaba si ella decía que pasaba en casa. Sus ojos gritaban ayuda y yo preguntando, ¿qué pasa? Como era una niña le dije, quiero jugar a una cosa. Por cada cosa que me cuentes, te voy a comprar una rosa. Me dijo sonriendo que sí que jugaba, pero que no le hiciera trampa. Sus ojos llorosos, le juro que a mí me rompían el alma. Primera pregunta, ¿dónde tú vives y quién vive allá? Me dijo, vivía su madre y el hombre que era el novio de su mamá. Segunda pregunta, ¿por qué vende rosas mi vida? Me dijo, si no vendo todas, el novio de mi mamá me castiga. ¿Cuáles son esos castigos? Yo le preguntaba y estaba molesto. Me dijo, señor, me van a pegar, me van a pegar si le cuento. Me dije, sería un secreto que me contara el castigo. Me dijo que la desnudaban y la veían sus amigos. ¿Y tu mamá dónde está? ¿Ella no puede pararle? Me dijo que ya no sabía y si le cuentan pueden pegarle. Me dijo que ya todos los días siempre trabaja hasta tarde. Y que ese señor era feo, que le tocaba sus partes. Cuida, ama, a los pequeños de la casa. Que se te arruina la vida si algo malo te le pasa. Cuida, ama, a los pequeños de la casa. Que la gente en la calle es mala, que la gente en la calle es mala. Ya conociendo el relato le dije a la niña, espérame aquí. Le compré comida y le dije que no se moviera, ya vengo por ti. Me subí en el carro y saqué la pistola de la guantera. Y me fui como a 200 kilómetros corriendo por toda la puta carretera. Y llegué pa' su casa. Me bajé del carro molesto con mi pistola cargada. Tenía en mi mente la cara esa niña que me lloraba. Toqué la puerta y estaba el maldito como si nada. Y le puse la bicha en la cara y eso no se lo esperaba. Y entré pa' su casa. Le dije ponte de rodillas, maldito bastardo. Vine a matarte, no te imaginas la rabia que cargo. No voy a llamar a la poli porque no quiero que tú vayas preso. Yo no vine de visita, yo vine a volarte los sesos. A ti y a todos tus amigos, créeme, voy a matarlos. ¿Cuánto tiempo tú creíste que podrías ocultarlo? Por todos los niños del mundo que han vivido o algo así. Hoy me las cobro contigo, maldito infeliz. Deben cuidar a sus hijos, no pueden tener descuidos. Tienen que estar pendientes con los desconocidos y los conocidos. Las fotos que suben en redes de ellos sin pantalón o sin camisa. A ti te resultan normales, otros las comercializan. Hablen con ellos, pregúntenle por sus amigos, por su profesor. ¿Cómo los tratan sus primos si han hablado con alguien mayor? Pendiente de ellos, de todos los que miran en redes sociales. Y entiendan que para las redes sociales se tienen edades. Si alguien te habla, dime. Si alguien te toca, tú dime. Si alguien te llama, dime. No aceptes nada, dime. Tengan cuidado que los más dañados parecen amables. Y los pequeños de casa siempre serán vulnerables. Diablo, qué canción fuerte, cabrón. Este proyecto tiene la finalidad de concientizar. Entiendo que es un tema delicado. Pero en muchos hogares del mundo ocurren situaciones como estas. Muchos niños siendo abusados en todo sentido. Muchos en su momento no lo cuentan por miedo. Y crecen con estos traumas. Se imaginan lo que es vivir tu infancia con alguien que te hizo daño. Pero psicológicamente estás tan afectado que no lo cuentas. O quizás lo cuentas y no te creen. Pasa muchísimo. Donde menos pensamos. La canción refleja un comportamiento impulsivo ante lo expuesto. Pero no es recomendable tomar justicia por nuestras manos. Acudan a los órganos policiales ante cualquier situación como esta. Firma Scrooge. Cabrón, esto es una canción sumamente fuerte. Pero como dice aquí, es algo que lamentablemente pasa. Y sí, no debe hacer lo que hizo la canción. Que él va y le mete tres tiros en la cabeza. En la cara, por hijo de puta. Deben ir a la policía. Pero en un momento así, igual que como el personaje de la canción. Tú estás, tú sabes, con los humos en la cabeza y no estás pensando. Es sumamente difícil bregar con una situación así. Pero deben ir a la policía. Haga lo que usted quiera. Yo siempre digo, haga lo que usted quiera. Pero lo más recomendable es ir a las autoridades. Yo no tengo hijos. Decidí no tener hijos. Pero si usted tiene hijos o piensa tener hijos, esto es un tema sumamente importante que usted debe hablar con sus hijos. Oye, gracias a Scrooge por haber hecho este video y levantar, concientizar a la gente sobre estos temas. Gracias a la matrícula por haberme dicho que reaccionó a esta canción. Demasiado demonio de puta. Demasiado demonio de puta, como siempre. Muchachos, los quiero con cojones. La M más poderosa del internet. Chequeamos. Usted más fuerte.